¿Qué tal? Gusto de saludarles. Quiero contarles que ya a pocas horas de comenzar esta cuarentena que fue decretada por parte del gobierno el día lunes, como ya todos saben, en las próximas horas de este jueves comienza la cuarentena en parte de la región de Los Lagos y específicamente en Chiloé, algunas ciudades, algunas comunas como Ancud, Castro, Dalcaue y también nuestra comuna de Quellón. La gente, estoy contándoles que la gente se ha aglomerado en los supermercados durante todo el día. Estoy en estos momentos en el supermercado Isla Grande, aquí en Avenida La Paz, a esta hora contándoles lo que está sucediendo. La gente, como vuelvo a decir, ha llegado en gran cantidad a los supermercados. En toda la comuna hay distintos locales comerciales como son los supermercados, los minimarkers, los supermercados más pequeños también y donde la gente hemos visto donde se hacen filas para poder ingresar. Junto a la cámara de Miguel Matus vamos a mostrar lo que está sucediendo en estos momentos acá en el supermercado Isla Grande, parte de lo que es las cajas donde en estos momentos está la gente cancelando sus productos en estos instantes. Hay gente que está en las distintas cajas, no dan abasto, hay que decirlo, porque hay mucha, mucha, mucha gente en estos momentos y nos va a contar mayor ese detalle. Y ese Henry Carrasco, quien es el administrador de este supermercado. Don Henry, por favor, ¿cómo estás? Gusto de saludarle. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo han tomado ustedes esta pandemia? Estas próximas horas comenzamos lo que es ya una cuarentena total y en donde, bueno, se veía llegar como se dice y llegó. ¿Y cómo están los supermercados? En este caso Isla Grande. Bueno, nosotros estamos un poco desabastecidos producto de la aglomeración de gente, pero la verdad que esto pretendemos regularizarlo de aquí al lunes. Hubo quiebre de carnes blancas, de lácteos, las vitrinas están vacías, básicamente por, como digo, la aglomeración de gente. Pero, sin embargo, nosotros quería básicamente informar de que también vamos a abrir en forma normal. Todos estos días de cuarentena, con el respectivo permiso temporal que involucra el tema del supermercado. ¿Esto va a ser una exigencia? Es la exigencia que nos instruyó la Ceremi. Tienen que todos tener su permiso temporal. Ahora, las personas, vamos a ver siempre gente en la puerta del acceso, y las personas que no puedan sacarlo, no sepan sacarlo, se demora un minuto, digamos. Así que nosotros mismos le podemos preparar o ayudar a agilizar ese trámite. Pero, en general, nosotros creemos que de aquí al viernes ya la mercadería va a empezar a reponerse con tarde mañana, digamos. Bueno, las medidas de precaución, en este caso, ustedes como local comercial, ¿clorogiel, se les toma la temperatura? Sí, ese protocolo lo tenemos desde que empezamos con la pandemia y somos fiscalizados igualmente, igual que todo el comercio, con la Cerem y las autoridades locales, digamos. Y siempre hemos tenido ese servicio. Obviamente la gente tiene que venir con sus resguardos. Sí, claro. Ahora, como digo, estos días han sido un poco de locos, pero en realidad no era tan necesario. La verdad que, como digo, mañana o a contar de mañana van a tener un local surtido completo, a su libre disposición y con la tranquilidad que pareciera. Nosotros vamos a trabajar, afortunadamente, todos y todos los días de lunes a sábado. ¿En qué horario? En principio de 9 a 9, igual que siempre. Y ahí vamos a ir midiendo los flujos de gente, digamos. Muchas gracias, Javier. Ya, pues, muchas gracias a ti. Ahí está, Henry Carrasco, el administrador del supermercado Isla Grande, conversando con nosotros a esta hora en vivo a través de Canal 2. Quiero invitarles a qué es lo que está sucediendo en los otros supermercados. Estuvimos en el supermercado Chaoyín, en De Pronto Supermercado. También estuvimos en Quellón Expresse. Conversamos con los dueños, los administradores en este caso también. Y conversamos con la gente. La gente, ¿cómo se está preparando para las próximas horas en lo que es esta cuarentena total? Los invito a escuchar este resumen que pudimos preparar en los locales comerciales de Quellón. No, eso es lo normal. No hay que asustarse. Solo hay que tomar las medidas necesarias y era. Cuidarnos todos. No porque hay un medio y vamos a ir a volvernos locos comprando. Hay que cuidarse nomás. De forma normal nomás vine. ¿Ya? No, ya tengo todo ya en la casa. ¿Se preparó para esta cuarentena? Sí, todo. Todo. Ya tenía todo comprado. No hay que estar llenándose de más. Para la cuarentena, para festecerse. Sí. Y bueno, ¿llevó todas las cosas ya para los locales? Ya, todo, todo. Todo esto faltaba lo último. Pero los supermercados están llenos y hay personas que no, la instancia no lo respeta. Ahora, recién le dije a un niño ahí, que estaba encima mío. Pues la gente no respeta los sumetros que tiene que respetar. Y eso yo creo que lamentablemente tenemos que hacerlo. Sí, no hay, por lo menos me metí en el supermercado que había menos gente nomás, para no estar aglomerado. No, el problema de la cuarentena es que no podemos trabajar. Vamos a tener que estar encerraditos, ¿no? ¿El tema que está acá hoy día haciendo la ciudad para comprar sus cosas? Sí, po. Comprar la hierba para tomar mate. Y otras cosas más que se ocupan en la casa. ¿Lo justo y necesario? Sí, po. Con que está totalmente desabastecido lo que es carne, esto. Prácticamente no hay pollo, no hay casi nada, po. ¿Preocupa eso como dueña de casa? O sea, obviamente que sí, po. Preocupa. Porque al final de cuentas, ¿cuántos son? Como tres, cuatro días. Y ya está prácticamente toda esa abastección. El lunes entro a trabajar y ya no tengo tiempo y nadie sale a hacer mis compras. Así que me habilito al tiro. ¿Pero vienes a hacer varias compras o algo necesario? Lo necesario. ¿Y para qué no vamos a exagerar tanto? Porque basta y sobra que tenga lo suficiente en tu casa para no salir. Es pena porque uno se da cuenta, anda la gente sin mascarilla. O sea, ningún cuidado ni la distancia. Yo siempre trato de alejarme siempre por la distancia y la gente como que se apega al lado tuyo. Nosotros vamos a abrir, tenemos que, como somos prioridad por el tema de ser supermercado, vamos a hacer un horario un poquito más reducido, por supuesto, por el tema de nuestro personal, que desde mañana va a ser desde las diez y media hasta las seis y media de la tarde. Y el horario a definir por los otros días. Pero lo más probable es que igual sea así de reducido. Hoy día en realidad nos abastecimos más de los productos, lo que es... ¿Carnes? No, no, carnes estamos súper... No, no, mal, más o menos. Ha bajado mucho. Llegó hoy día, por ejemplo, las legumbres, llegaron un poco de arroz. ¿Abarrotes? Sí, abarrotes. Y de ahí en todo esperamos que entre... Hoy día ha llegado harto producto, sí. Y mañana probablemente igual va a llegar más productos. Esperamos que nos abastezcamos pronto, porque o si no... Necesitamos productos para abastecer a la gente. Igual se ha aglomerado. Pero estamos con ese cuidado de que en realidad no haya tanta aglomeración, por supuesto. El tema del uso de mascarilla igual. Ha sido un poco de guerra con algunas personas, porque hay gente que les cuesta. Sí, que les cuesta entender, pero la gran mayoría de nuestros clientes son responsables. Igual mantienen el tema de sus distancias, respetan el tema de que hay que estarse colocando alcohol gel. Pedirle a todos los clientes del local que si vienen acá que vengan con todas las prevenciones del caso. Que vengan con su mascarilla, que guarden la distancia social. Y en lo posible que traigan el salvoconducto que está pidiendo Carabineros. Nosotros estamos atendiendo a todas las quintelas a partir de las 11 y 30 de la mañana hasta las 19 y 15 horas. Solo el quellón, el express y la farmacia. Segundo y tercer piso va a estar cerrado. ¿Eso es horario continuado? Horario continuado, sí señor. ¿Y los días domingos también van a atender? El día domingo cerramos, de lunes a sábado. Bueno, lo que nos pudimos alcanzar a preparar, porque esto nos pilló de improviso. Igual era algo que si ya se veía venir, pero no sé, fue como de golpe. No estábamos acostumbrados a este tema. Así que esto, en lo que nos pudimos preparar, lo hicimos. El tema del personal, ellos entendieron también la situación. Así que a algunos se les adelantó vacaciones, otros con permiso y así. Pero el negocio continúa funcionando, que es lo importante. Vamos a abrir a las, en vez de las 9, abrimos a las 10 y media. Y hasta las 6 y media, de lunes a sábado. Mientras dure, mientras dure esta cuarentena. El tema de, bueno, el tema de carne debiera normalizarse un poco más de aquí al viernes. Igual Castro, igual lo pillaron así, de improviso en la situación. No ha sido tan fácil. Y lo que es mercadería de sala es más normal. Es más expedito el tema, porque tienes más proveedores. En cambio, lo que es carne, tienes prácticamente uno solo, que es agrosuper aquí en la isla. Los salvoconductos, claro, tienen que andar con un salvoconducto que le entrega la autoridad. No puede andar alguien sin salvoconducto comprando, por ejemplo. Aunque no es tarea nosotros tampoco. Nosotros no somos un ente fiscalizador. Un ente fiscalizador, en este caso, es la Seremio, Carabineros o la Marina. Pero sí el cliente que venga al negocio a comprar tiene que ir con su salvoconducto pertinente. O si no, lamentablemente no va a poder pasar a comprar. Así de esta manera conocemos la voz de los locatarios, en este caso de los distintos supermercados que hay en la comuna de Quellón. Parte de ellos. Y también la impresión de la gente que ha salido, se ha aglomerado en los distintos locales comerciales en la ciudad. Acá, a mis espaldas, la parte de lo que es todo lo que es carnes, tanto rojas como blancas. Aquí en el supermercado Isla Grande, obviamente hay una preocupación porque hay desbastecimiento ya aquí en este local. Pero don Henry Carrasco, quien es el administrador de este local, ya ha dicho que este fin de semana estarían ya en condiciones de poder atender con ese requerimiento a todos los clientes. A cuidarse en lo que es esta pandemia. En las próximas horas comienza una cuarentena total. Junto a la cámara de Miguel Matus, acá Ramón Agüero, desde Isla Grande, el supermercado. Les enviamos un saludo a toda la gente a esta hora a través de Canal 2. Adelante, estudios.